Me preocupa de alguna manera lo que le he oído hoy a Mariano Rajoy. No quiero ir mucho más allá porque es verdad que hay muchas cosas que no ha concretado y que no quiero ejercer de agorero preventivo y habrá que ver qué políticas hace. Pero tengo que decir que me preocupa cuando dice, y ha dicho esta mañana, que va a recortar 16.500 millones de euros o más, según ha reconocido por la tarde, para el año que viene, a la vez que dice que va a bajar impuestos, que va a recuperar bonificaciones tributarias, que va a reducir cotizaciones, porque claro, no me salen las cuentas. No me salen las cuentas a no ser de que el recorte del gasto se traduzca en recortes de servicios, en recortes de prestaciones, en recortes de protección social, es decir, en desmantelamiento del estado del bienestar, que es el sistema que permite en este país la igualdad de todos y la solidaridad. Y si el estado del bienestar se debilita, se pondrá en marcha un país de dos velocidades. Una, para los que pueden pagarse los servicios, que prosperarán adecuadamente, y otra, para los que no pueden hacerlo y quedarán abandonados en la cuneta del progreso de su país. Y eso los socialistas no lo podemos permitir. Si va a recortar eso, ahí nos tendrá enfrente. Porque no nos podemos permitir que se bajen los impuestos y que paguen menos, ya dicho, los empresarios, los profesionales, los que más tienen, no se vayan a asustar y que el dinero que no podemos obtener de eso se acabe recortando de la educación, de la sanidad, rebajando su calidad o haciendo un sistema que sea insostenible. Lo que me parece más curioso, por no volver a decir lo que me parece más preocupante, es que no se haya referido ni un solo momento a Euskadi. De hecho, ni una sola mención a Euskadi. Y no lo digo por ser una comunidad especial, no, sino por tener en cuenta el nuevo tiempo en el que estamos viviendo. Porque el presidente del gobierno algo tendrá que decir, porque algo tendrá que hacer para ayudar a consolidar con nosotros, con las instituciones vasca, con la sociedad vasca, el tiempo de la paz y de la libertad que se ha abierto en este país. Esta no es una circunstancia cualquiera. Este es un momento histórico. Hemos derrotado a ETA y se necesita de la política para consolidar la convivencia y la concordia en Euskadi, que es el gran reto que tenemos por delante. Somos el gobierno que ha traído la normalidad política y social a este país. Somos el gobierno que ha acabado con ETA. Somos el gobierno que está sosteniendo a Euskadi ante la mayor crisis económica que hayamos conocido nunca. Y nadie, ningún otro gobierno, puede presentar un balance tan brillante como este. Y podemos estar muy, muy orgullosos de ello. Alguno puede decir, menuda arrogancia, pero podemos comparar esta tarjeta de presentación con cualquier otra y decir que somos el mejor gobierno que ha tenido este país. Porque en la situación de mayor dificultad, con todos los elementos en contra, no solo hemos conseguido resistir, sino que estamos poniendo las bases para una Euskadi de ciudadanos y de ciudadanas libres, para una Euskadi solidaria, sostenible, competitiva y con un enorme futuro.